Música Hola que tal Ya estamos aquí con el video tutorial número 11 de la serie Microsoft Word avanzado El día de hoy vamos a ver cómo configurar un documento por secciones Muy bien, ayudándonos de este documento que ya tenemos aquí Tú puedes hacer lo mismo por ahí con alguno que tengas a la mano Antes que nada vamos a quitarle los de mostrar límites del texto Para eficientar esto y se vea un poquito con más caché Por acá lo tenemos, mostrar límites del texto, lo quitamos Tú si ya lo tienes, si no lo tienes visible, mucho mejor Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, ¿qué es una sección? Una sección es cierta parte del documento de acuerdo a como lo tengas dividido Es decir, ahorita, en esta parte, todas las páginas forman parte de una sola sección Está dividido en una sola sección ¿Cómo lo puedes saber? Vámonos a la pestaña vista Le ponemos dos páginas Tenemos tres páginas en este caso Si nos vamos a diseño de página y por ejemplo le cambiamos la orientación a horizontal Si todas las páginas cambian a horizontal, quiere decir que tienes una sola sección Todo el documento es una sola sección ¿Cómo te das cuenta cuando tienes el documento dividido en secciones? Muy fácil Dentro de inicio te vas a A lo que es mostrar todo Mostrar las marcas de párrafos y todos sus símbolos Y en cuanto tú veas en alguna parte una línea que dice salto de sección Ahí te vas a dar cuenta que está dividido en secciones En este caso no tenemos ninguna hasta este momento Vamos a cambiar por ejemplo nuevamente nuestra orientación a vertical Y nos damos cuenta que son tres páginas En realidad son tres en vertical, cuatro en horizontal Muy bien Vamos a empezar a dar saltos de sección Vamos a ubicarnos por ejemplo Vamos a regresar a la vista una página Vamos a ubicarnos por ejemplo en esta parte de aquí Digamos que aquí quiero una nueva sección Es cuestión de que te ubiques al inicio o al final del párrafo Donde quieras una nueva sección Simplemente ahora nos vamos a ir a diseño de página Y en esta parte de aquí en el icono o en el comando saltos Das clic en la flechita y tenemos divididas saltos de página y saltos de sección La que vamos a utilizar es la de saltos de sección página siguiente Doy clic ahí y en ese preciso momento aquí se acaba de insertar un salto de sección de página siguiente Esto es lo que te hace saber que tienes un salto de sección En caso de que no veas esta línea que dice salto de sección seguramente es porque tienes desactivado este iconito Si yo lo desactivo no se ve absolutamente en donde está la sección Esto es simplemente para que puedas ver, para que sea más entendible el asunto Muy bien Vamos por ejemplo ahora a poner otro salto de sección por ejemplo aquí En esta parte de aquí nuevamente me voy a diseño de página Salto de sección de página siguiente Ahí está Y automáticamente debe de haber un salto de sección en esta parte de aquí ¿Por qué no se ve? Porque está ubicado en esta parte de aquí por la línea No se alcanza a ver bien pero aquí hay una nueva sección Ahora vamos a poner por ejemplo En esta parte de aquí vamos a poner un nuevo salto de sección Le ponemos página siguiente y aquí tenemos el salto de sección Muy bien, estamos dividiendo en secciones Ahora vamos nuevamente a la pestaña vista y la ponemos en dos páginas Y podremos ver si efectivamente nuestro documento está dividido en secciones Ya lo vemos de antemano porque pues lo hemos hecho Pero ahora vamos a suponer que queremos cambiar la orientación por ejemplo de esta parte de aquí Simplemente nos ubicamos en la primera página Le damos orientación y le cambiamos a horizontal Y te vas a poder dar cuenta que únicamente cambió a orientación horizontal a esa sección Nada más a esa sección Todas las demás secciones quedan exactamente como estaban Pero ahora vamos a suponer que la última sección que empieza a partir de aquí Si lo alcanzas a ver La quieres en horizontal también Simplemente te vas a esa última sección Le das horizontal Y si te das cuenta está dividido en secciones Puedes trabajar como tal Vamos a suponer ahora que esta otra sección que está aquí También la quisieras en horizontal La puedes cambiar Vamos a cambiar esta primera que cambiamos a horizontal A vertical Y ya esta que está aquí la vamos a cambiar a horizontal Y si te das cuenta pues ya tienes un documento dividido en secciones ¿Para qué te puede ayudar esto? Para cuando haces documentaciones que deben Por ejemplo alguna imagen que no cabe y necesita ir en una página horizontal Pues haces una sección y ahí insertas tu página Bueno tiene muchísimas utilidades Bien, bien, bien Ahora Vamos a suponer que entramos a diseño de página A configurar página Por ejemplo nos ubicamos en la primera sección Digámoslo así en la primera página Entramos a configurar página Si te das cuenta aquí te da la opción de cuando vas a configurar por ejemplo página de márgenes Y todo ese show Vamos a suponer que a esta página de aquí le quieres poner otros márgenes No sé Supongamos que en el izquierdo quieres que tenga un centímetro por ejemplo Y en el derecho también un centímetro Simplemente le dices que la vas a aplicar a esa sección Únicamente a esta parte de aquí Digamos ahí es donde quieres que únicamente se le pongan los márgenes establecidos Simplemente se le aplica a esa sección Todas las demás quedan exactamente como las teníamos Si te das cuenta Muy bien Voy a deshacer esos cambios Simplemente es para mostrarte la expresión Ahora Vamos a regresar nuevamente a la vista de una página Voy a darle un pequeño zoom aquí Por ahí más o menos Como que me manché, ¿verdad? No, si soy muy manchadote Ok Vamos a A ponerle por ejemplo por aquí el 150 Más o menos por ahí Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo eliminar los saltos de sección? Para eliminar saltos de sección es muy sencillito Simplemente tienes que ubicar tu salto de sección en donde lo tengas Y seleccionarlo Simplemente te ubicas por ejemplo aquí en donde insertaste el salto de sección En ese inicio o final del párrafo como tú lo quieras ver Pulsas la tecla shift y la tecla fin y seleccionas automáticamente todo el salto de sección Esa marquita que tienes que hay Únicamente debo de recordarte que debes de tener activo este iconito para que puedas ver los saltos de sección Ya que ya lo seleccionaste Vuelvo a repetir en la parte inicial del salto de sección Shield y la tecla fin Ya que ya lo seleccionaste simplemente pulsas la tecla shift Y se va, se esfuma Si te das cuenta Se esfuma el salto de sección Al esfumarse el salto de sección Este pasa a ser parte de la siguiente sección Es decir, si la siguiente sección estaba en horizontal Pues es obvio Se va a poner en horizontal esa parte de ahí Voy a deshacer los cambios para que veas Ahí está Si yo la elimino Vuelvo a repetirte Esta era una sección que estaba en vertical La siguiente es horizontal Si elimino esta sección Esta sección va a pasar a ser parte de la segunda sección Por lo tanto debe de ser horizontal Voy a volver a suprimirla Y ahí está horizontal Muy bien Voy a volver a deshacer los cambios Ahí está Muy bien Pero ese es en caso de que puedas Quieras seleccionar los saltos de sección Por ejemplo Uno, nada más Pero que pasa si quisieras eliminar todo De modo que Si tienes 400 mil páginas Vayas buscando saltos de sección Para eliminarlos todos Pues estaría un poquito difícil Bueno, pues entonces En esta situación lo único que se hace Es irse al iconito Lógicamente estando en la pestaña Inicio, perdón Nos vamos a buscar Y nos vamos a búsqueda avanzada Ahora Vuelvo a repetir Este proceso que vamos a hacer Es para eliminar Todos los saltos de sección Después ya que estamos aquí En buscar y reemplazar Nos vamos a reemplazar Y enseguida le damos clic En este botoncito que dice más Y aquí en este botoncito que dice especial Damos clic en la flechita Y buscamos donde diga salto de sección Aquí lo tenemos El salto de sección está identificado por un gorrito Así se le conoce luego en ocasiones Lo que regularmente se utiliza para potencias Ese simbolito y la letra B Que significa que hubo un salto de sección ¿Con qué lo vas a reemplazar? Con nada Así como está Simplemente si lo que quieres es Reemplazar todos los saltos de sección Simplemente le das Reemplazar todos Y aquí te va a decir Cuántos Cuántos cambios hizo En este caso dice Word terminó de buscar el documento Y realizó Tres reemplazos Y se habrán esfumado Todos los saltos de sección Y lógicamente cuando estés trabajando Por ejemplo con saltos de página Si le das clic aquí Los saltos de página están identificados Por ese simbolito y la letra M Y también los puedes reemplazar todos En este caso por ejemplo Pues no vamos a reemplazar nada Simplemente te estoy mostrando Que desde aquí también se pueden hacer Muchísimas otras cosas Muy bien pues Vamos a ver si es cierto Que reemplazó todos los saltos de sección Nos vamos a una sola página Y si te das cuenta Ya todas están en una sola orientación Vertical Mira Podemos por ejemplo Irnos a la última página Y le podemos cambiar La orientación Y nos vamos a vertical Y si te das cuenta Ya todas las páginas Es una sola sección Bien pues Hasta aquí vamos a dejar Este video tutorial número 11 En donde vimos Cómo configurar un documento Por secciones Es muy útil Demasiado útil A la hora de Administrar tus documentos Recuerda que de la vista Nace el conocimiento Tablomaster E.E.G.E.G.E.R. Y nos vemos En el próximo video tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!